Hola, mi nombre es Freilander Dandes Cruz. Tengo 24 años de edad y soy originario de Rancho Novo Tihuatlán, Veracruz. Actualmente trabajo como cantante en un grupo musical, Grupo Musical Sonoro los fines de semana. Es un grupo de eventos y fiestas privadas. Canto desde los 17 años y decidí dedicarme a cantar ya en este ámbito para generar ingresos. Provengo de una familia de bajos recursos y aparte aquí donde vivimos, Tihuatlán y Poza Rica, hay muy poco trabajo. Entonces, para poder llevar ingresos a mi casa, pues tuve que dedicarme ahora sí que de lleno a la música. Yo tengo una historia que me gustaría compartir con todos ustedes, pero en cuatro minutos es muy difícil contarles tanto. A mí me tocó madurar de una manera muy difícil, ya que perdí a mi hermana cuando tenía 14 años de edad. Yo tenía 14 y ella tenía 20. Entonces, pues es una pérdida que a ella le pegó. A mi familia le pegó muchísimo. Fue muy difícil, pero aquí estoy, estoy de pie. Y gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de seguir adelante, vamos de la mano. Yo sé que mi hermana está muy orgullosa de todo lo que he estado haciendo hasta este momento. La canción que les voy a cantar se llama Murió la Flor. Y esta es mi audición para la academia. Desde hace tiempo espero yo, oír tu voz, sentir tu amor. Ella no sé lo que reí, no sé vivir, si tú no estás. Cada rumor que llega a mí, me hace soñar, que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás. Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás. Y al despertar, tú ya no estás. Tienes que te llaman el sol. Te hace que tú no estás. Llorando estoy. Y al despertar, tú ya no estás. ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras aquí, aquí cada recuerdo, cada recuerdo es un martirio para mí. Muchísimas gracias, espero que me volteen a ver Me gustaría formar parte de la academia porque es una escuela de alto rendimiento Me gustaría llevar al límite mi voz, aprender mucho más Y además Aprender con ustedes Y que todo el mundo conozca parte de mí y conocerlos Gracias Un saludo, un fuerte abrazo, bendiciones